Este es un 2009 BMW 528. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Luces de freno de intensidad variable Sistemas de control de tracción y de estabilidad Ruedas de aluminio y notificación automática de colisión Las siguientes características incluyen también Configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón Asientos con ajuste eléctrico Un sistema de sonido de primera calidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Neumáticos de alto rendimiento Tecnología de asistencia para los frenos Espejos retribisores laterales con función de memoria Limpia parabrisas con sensor de lluvia Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón Esperamos que hayan encontrado ese video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy